Música Creo que fue lo único prometedor que vi de Gears De cual? De los tres que salieron Es que todavía el de Tactics no me convence El de los Funko Pops me llamó un poquito la atención El Tactics es que casi no haces nada Es cosa de cerebro yo creo Por eso es que dice que es táctico Pero sabes como ha combinado con un Clash Royale ¿No? ¿Crees que tienes que dirigir a tus monitos? ¿Ves? Y al otro lado del Rey o del castillo Así más o menos, obviamente no parecido Pero su estilo de Gears es un poquito más variado ¿No? Con clases Y toda la cosa El de, digo, de los Funko Pops Pues Se ve entretenido pero Como dices tú, puede ser que sea el Valle Royale Pero ojalá tenga toda la La experiencia de la movilidad en cuestión de Del Gears ¿No? El Gears 5 El Gears 5 sí, la verdad sí, estuvo Perdón Como que cerraron broche de oro con Gears 5 Estuvo chingón, la verdad sí, este Sí me gustó, güey Se vean chidos los Divis como con Con infección Ah, sí Es que como que se fusionaron Por atrás, por atrás, por atrás Atrás de nosotros En bajonazo Ay, mierda, güey Es que tengo un poquito de lag, o sea Mi ping no, no, no acciona, güey A tiempo Ay, este gordo, güey No te busques En la partida anterior me dejaron entrar un canto En la partida anterior me dejaron entrar un canto No te busques No mames güey No te busques No te busques, güey No mames, no tengo lugar No tengo igual con el sniper este vato Sale Te subo otro No wei Rally es shit No hay maso eh, quitense de ahi Si, quedo chabuzcado Nooo wei, ya vale haber ganaste la granada antes Puta madre wei Agh No pensé que se había oliado No pensé que tenía la granada todavía wei La madre Maldito pin que tengo wei Aguas, trolls Va uno por nuestras granadas wei Que bueno Vamos Sergio No mames wei, 41 wei, eso es mamada wei Vamos por el sniper wei Van por el sniper wei Algo le pasa a esta cosa Si, si, si Siempre se atasca R, ya tienen el sniper wei Torsi mierda Tienes otro ahí, tienes otro ahí No wei Es que Por que no le hizo nada wei Van diciendo No wei No wei No wei No wei No wei No wei No mei No mei No mei No mei Ah, es verdad No mei No mei No mei Granada de humo Vei, es que se va a pagar por atra siempre Y todos lo dejan pasar No mei Ay no wei Que putas mamadas wei Vei, es que las dejan pasar a todos estos lados Bien Quiere Deja Estaba al finito No puedo Estoy grabando No wei Puta madre A ver si hay otro, hay otro, hay otro Espera Uno, terminamos Cuidado Smoke Out Bien Eliminé a uno Si, voy por ti Si, voy por ti ahhh es que puta madre maldito retraso es que no es neta wey jah, madre mía ve a este vato tiene zona de izquierda va un incendiario hay que recuperarla ya viste a uno tiene a todas las escaleras de nuestras granadas tienen dos de granadas tienen dos de granadas comete esto que bueno comete el de abajo me van a cruzar ya es tuyo ya es tuyo oh wey puta madre wey vale verga que bueno ahhh la suma negra se iba a remontar wey suje cosas que escapan de wey ya soy nivel 100 wey si se acaba de explotar eh me enviaron mensaje wey me enviaron mensaje wey que pedo por que me sali? que pedo por que me sali? lol i y 5000 es ella es Gracias por ver el video.